En Tilapa, Ocos, tres jóvenes originarios de Chantla Huehuetenango, cuando realizaban un paseo por el referido lugar en Lancha, una ola los descontroló, provocando que las aguas los adentraran al mar. Por varios minutos no se supo nada de ellos, hasta que se informó que las personas habían fallecido. Al hogar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, Juez de Paz y bomberos municipales departamentales. Un grupo de amigos jóvenes que se encontraban tomando un baño en lo que es las playas de Tilapa, sufrieron un percance. A la hora de registrarse un alfalje en este lugar, fueron arrastrados por una corriente marina varios jóvenes, dentro de ellos están desaparecidos Jairon Díaz, de 19 años, Gerson Díaz Leiva, de 17 años. Solamente el día de ayer fue rescatado el cadáver de Rudy Díaz, de 18 años, quien apareció. También fueron trasladados a la emergencia al hospital de Coatepeque, José Ardón, de 25 años, Kevin Villatoro, de 15 años, al hospital de Coatepeque, a bordo de la unidad RD-60 de bomberos municipales departamentales. Cabe mencionar que esas personas son originarias de Chantla Huehuetenango, es un grupo de estudiantes quienes se dirigían, pues estaban tomando vacaciones en ese lugar. ¿Cuándo ocurrió este lamentable percance? Hasta la fecha, se indicó que dos de los cuerpos no han aparecido. El día de hoy, pues iniciaron otra vez con el rastreo, ya a 24 horas que estos jóvenes fueron arrastrados por esta corriente marina. Elementos de los bomberos municipales están rastreando ahorita lo que es Tilapa, Tilapia, Tilapita, perdón, Tular o Cos, para ver si logran localizar a estos dos jóvenes que están desaparecidos, que responden al nombre de Jairon Díaz, de 19 años. También está Gerson Díaz Leiva, de 7 años, son los jóvenes que están desaparecidos. Hasta el momento, pues en las labores de bomberos municipales se continúan con el rastreo para lograr, pues encontrar los cuerpos de estos jóvenes que fueron arrastrados por esta corriente marina el día de ayer. Se presume que los cadáveres puedan ser localizados en costas mexicanas, ya que el agua pudo arrastrarlos hacia otro lugar. Mientras tanto, los cuerpos de rescate buscan por el lugar. 4 News, la noticia que quieres ver.